Ejo, sacando al Comanche por ti, ¿cómo te sientes, pan, al respecto? Sí, hijo, pues hay que respetar a la élite, güey, yo soy la élite. Tampoco soy mi, soy pan. Es que ayer jugué con el Mariana, güey, el pan, güey. Sí, güey, ayer jugué con el Mariana, pa' ya, se acabó, güey. Ya eres élite, güey. Ya eres. Pero nomás fue un día, ¿no? Ajá, literal. Sí, güey, pero ya entré a la élite yo, güey. Ah, ok. Ahí me ando metiendo. Oigan, pero expliquen cómo es el contrato, porque nunca entiendo cómo funciona la nuke, güey. No, pero nadie tiene la nuke, güey, también. ¡Chingas a tu madre! Tenemos que ganar 30 todavía, güey. ¡No! A ver, pendejo, es broma. Me dijo algo que tenía en un contrato, güey. Es broma. Ya se va, güey. ¡Me mintió, güey! ¡Chingas a tu madre! Créeme que soy igual de confundido que tú en esos momentos, güey. Vale, le inviten, le inviten. Ganamos cinco seguidas. Merga, regresó el día de los troleos de las llamadas telefónicas. ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡Ey, salganse, salganse! ¡Ah, mames cuál, salganse! No, va iniciando, güey. Salte a la verni, viejo. Vamos, dale pa' atrás, güey. Sí, güey. Sí, a ver, pues. Dale pa' atrás, güey. Dale pa' atrás, güey. Dale pa' atrás, güey. ¿Qué si ganan cinco seguidas, güey? Va a regresar el gringo, Aldo. ¿Cómo? Va a regresar el gringo. ¡No, mames! ¡No, mames! ¡El gringo! ¿Qué pasó, amigos? ¡No, mames! ¡Sí volvió, güey! ¿Quién es el gringo, güey? ¡No, mames! ¡No, mames! Güey, lo acabas de escuchar, pan. ¿O no? ¿O no? Se muteó el gringo. Pan, si ganamos cinco seguidas, güey, te va a dar 50 subs, pero de Colombia. ¡Ah, viejo! No, si ganamos cinco seguidas, me metí al desafío PUBG Mobile en el equipo de Natalia MX. ¡Ah, viejo! ¿A poco sí le mueves al PUBG Mobile, güey? No, güey. No, la Natalia, güey. ¡Ah, la Natalia sí es pro player, güey! Sí es cierto, güey. ¿Por qué está diciendo que no en mi chat, güey? O sea, pongan farmeando la nuke 0 de 5 en el título. ¿Tienes 3? ¿A qué se sacó? En la siguiente partida, aunque perdamos la siguiente partida, pongan 1 de 5. No, pon el 5 de 5 de una vez para atraer... No, 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 pongan 4 de 5, pongan 4 de 5, es más llamativo. Así de casi, ya casi, ya casi. No, no, más llamativo 29 de 30, cabrón. No, pendejo. Ese pinche de él, güey, se están ganando unos putazos, cabrón. Pues dámelos, cabrón, nomás dices. ¡Oh, mames, a la jamba! Es que quien verga va a Nayarit, güey, ya de Aguascalientes, ¿sabes? A ver, si puedo sacar una, güey, no, otros 4, ¿no? O sea, sí, siento que es posible. El pan se solea a los squads, güey. Ayer andaba un poco washed, güey, pero hoy el pan viene tocadísimo. Una chingada, espérate. A ese año ya andaba nervioso porque estaba con la élite, güey. Ah, si estamos con Mariana. Mira, estaba el Phyllis, cabrón, imagínate. No mames, y el Phyllis es literalmente la llave de la élite, ¿eh? Literal, güey. Él es el contacto directo con el Don Abelardo, güey. Sí, sí. ¿Quieres hablar con Don Abelardo o tienes que pasar por Phyllis, cabrón? Por Phyllis, cabrón. La pérdida. ¿Qué pasa, campeón? Ya desactivaron la nuke. Ah, mañana hay nueva season de esta madre, ¿no? Ni idea, güey. Ah, mañana sí. Mañana meten ranked, pero de Battle Royale, güey. Uy, eso va a estar bueno, güey. Pero ¿por qué, verga, desactivaron la nuke, güey? No, de resurgimiento. Pues dice el chat que desactivaron la nuke, güey. Pero ¿por qué desactivarían la nuke, güey? Pues por nueva season, tal vez. ¿Pero qué tiene que ver? Ni modo que la puta nuclear explote y te chinga la season. Les chinga los servers, pa. No, la debe ser por la experiencia del nuevo contenido, baby. Pero dicen que no, dicen que no la desactivaron. Te enseño un truco. Mueve el mouse, güey, y nos vemos ahí en el avioncito. Mira, bien free fire. Vamos a ir a agarrar esa corona, ¿vale, hermano? ¿Cuál, cuál? No la pusiste, no la pusiste. Ah, ya la vi, ya la vi, pa. La izquierda, a la izquierda. Ya la vi, pa. ¡A la verga! ¿Qué pasó, güey? Amigos. ¿Qué pasó, güey? Sí, güey. ¿Qué? Seguí, full roblox. Güey, lo teletransportó. Vean el mapa, ¿dónde es el des, güey? Es que me quedé en el lobby, me quedé colgado en un lazo. ¡A la verga! Y me regresó al lazo ahorita que estábamos acá, güey. Pero, ¿y puedes jugar o no? Sí, 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 sí. ¡Qué gran juego, mi The Drill! Ya ves, fue un pinche patrocinio en el Activision. Oye, Pan, entonces si fueras de Perú, ¿te llamarías soy peruano o soy pan todavía, güey? Soy peru. Sí, si fueras de Perú. Ajá. Así full Perú. Pero, pues el pan no cambia ya ni acá, güey. Pues ya soy pan todavía. Si fuera de Perú, tomaría algunas decisiones diferentes, güey. ¿Cómo qué, güey? ¿Cómo cuál? A ver, primero que estaba Natalia, no estaría contigo, hermano. Eso es... ¿Qué, güey? Pues la nacionalidad no me cambia nada. ¡Ah! Sí, güey. Pero, pues Natalia, así es bien... Ya sabes. Oye, estás tú solo ahí, ¿eh? Enfrente, enfrente. Nah, sí me quisiera... Nah, no creo, papu. Nah, de verdad. Full Peruano, full Peruano. Nah, no, no, no. Nah, full Peruano así, tipo el segno. No, ni del pedo te quiere, ¿eh? Arriba del 50% peruano ya no te quiere, güey. Ahí, no. Estos vates, güey. Pones a 10... A 10 Peruanos al avance y pues yo también me veo guapo, cabrón. Sí, esa es la razón, güey. No me causen inseguridades. Ah, güey, me voy a dedicar a vender cosas ilegales por Amazon, güey. Con Beans y la verga. ¿Sí se puede? Ah, cabrón. Me perdí de paquetes, güey. Voy a poner ahí mi anuncio de... Vendo consolas de Play a 300 dólares. A 3 mil pesos. No, ¿cuál 300 dólares, güey? A 1.500 pesos. A la verga. ¿Ya me compré tres? ¿Con el churro service o qué? ¿El churro service o qué hace? Ah, ¿apoco es el churro service, güey? ¿Hay churro shop? Sí, hay churro shop. Sí, sí, sí. Beth, ¿Britney Spears sí o no? No, no, no. ¿Por qué, güey? Bueno, de hace 10 años. No, 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 no. Estaba peor. ¿Britney Spears es este...? Pues Britney Spears, güey. ¿Pero cómo es ella? Gringa. Gringa. Rubia. No, Britney. Blanca. Cabalosa, ajá Pero se ve así toda chacalosa De las gringas que Que se meten Se meten chochos Su perra verga Oye, ¿en tu tiendita Venden comida, güey? Pues sí, cabrón ¿Qué van a vender? No No en ese habit Sino como comida preparada O así de que Sí, güey, tacos, güey Botes con arroz Botes con frijoles Ya preparados, güey Sí, los dieron unos tacos Bien ricos, güey Sí, güey ¿Los mejores que has probado o no? No No, sí estaban buenos Estaban muy buenos A ver, los mejores De acá de Estados Unidos Sí son ¿Crees? ¿De Chicago? De Estados Unidos Tú Que tú has probado Tacos en Estados Unidos Bueno, sí, sí A ver, no he probado muchos tacos En Estados Unidos Pero sí Hasta el momento Dirías que son los mejores Pero pues no vale Llevarse a Mexos A prepararlos, güey Gingis Pues no, son hondureños No, mame, güey Eran morenilla Y le quedaban ricos No, aquí no hablan inglés, güey Sí o no Antes de que conociera a Rocío Sí ¿Qué tiene que ver Rocío? Ay, mi ángel, papu Ah, ese cabrón Quiere que le conteste todo, cabrón Ese güey quiere que le cuente Todas las pinches temporadas De The Office El pendejo también Güey, tiene un paquetote El Homelander, güey Ni se le nota Ah, bueno, sí Lo tiene como para arriba Sí, cierto, güey Como el Drake Sí, cierto, está para arriba Como el Drake No, pero la de Drake Era flácida, güey Yo no la he visto, güey Me da miedo ¿La veo? A ver, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿A mí? ¿Quién es a la Neptunia, güey? ¿Neptunia la tiene? ¿Qué va a gustar? ¿Qué verga? Es que le dije al chat De ese rato Que está raro ese pedo O sea, ¿por qué buscaría yo El pito de Drake, güey? No sé que tú lo busques Sino de que está en Twitter No, no, pues no me salió No, no, ni de pedo Está en Twitter No, no la voy a buscar, güey ¿Sí está en Twitter? Sí, ya voy a buscar en Twitter, güey ¿Cómo no va a estar en Twitter? No, pero que salga en el timeline Así solito Pues que ves, Aldo Sí, no, no me ha salido ¿Qué pedo, Aldo? ¿Qué estás viendo? Tienes toda la razón, güey Porque me... Tú estás buscando pitos de famosos Todo el tiempo, güey Pero... Pero... Ni que fue a tu mamá, güey Pero literal Yo nunca la vi Hasta que Neptunia lo pasó, güey O sea, yo supe, güey ¿Qué pasó? ¿Te dolió, amigo? Creo que sí le dolió A la verga ¿Por qué la Molly vio a Zendaya, güey? Pues porque fue al estreno De Doom 2, bro ¿De qué? De Doom 2 ¿La película? ¿Qué es eso? La película ¿Dónde sale esa vieja? Es como... Pero la hace como de Spider-Man Ay, van Me prendes tanto, güey Güey, ¿por qué? ¿Por qué todos son de Los Ángeles, güey? O sea, cuando agarras lana ¿Te vas a Los Ángeles o qué? Es que... Está bonito El tema es muy bonito A mí me zurra Los Ángeles, güey La neta Pero en Los Ángeles... No, pero es que la mayoría no vive En Los Ángeles Vive en los alrededores Está mucho más bonito, ¿sabes? Eh, güey, es que Vas en la calle Y sientes que te van a cuchillar En cualquier momento, güey Sí, no, en Los Ángeles está horrible Está horrible, güey En Los Ángeles es donde está Bel Air No sé, güey ¿Hollywood? La neta, no sé, güey No sé, güey Bel Air Sí, sí, sí O sea, el del príncipe Ajá Ajá El mejor lugar para vivir En Estados Unidos Sin duda alguna Es San Diego Dejas Toma San Diego A ver, por seguridad Sí, Texas, ¿eh? No mames ¿En Texas pueden traer un R15 En la calle? Claro, pero por lo mismo No te metes en pedos Ajá Y se pone loco un cabrón ¿Y qué pasa? Pues hay otros 15 cabrones Que también tienen Oh, mames Acá en Chicago Nomás puede haber una posibilidad Y es que un cabrón loco La traiga Pues sí Yo prefiero vivir En un lugar Donde más gente tiene armas Que en un lugar Donde no hay armas La verdad Porque el momento Que un cabrón Entre con armas Valió ¿Cómo nos vendemos, güey? Pues, güey Pero da miedo Que la gente traiga armas, güey No las sabes usar, güey O sea A ver, cabrón Pero una persona A ver, a ver No le dan armas A cualquier pendejo También Pues en las noticias Sí parece que sí ¿Cómo no? Que en el Walmart Te las dan, ¿no? Que hijo de tu puta madre Así no funciona No mames ¿Cómo se van a hacer? Ustedes parecen Que son pendejos Que te piden, güey Un background check Tu ID O sea, un montón de cosas No mames Vienen en el cereal, güey Te piden que estés viendo La cabeza A ver, el que menos te pide Es Texas O sea, 100% Pero también te piden Entrenamiento O sea, por ejemplo En Illinois Si tienes que tener Un entrenamiento de O sea, una licencia Pues Ajá, acá en México Tienes que hacer El servicio militar de Chile ¿Para poder portar armas? Sí, creo que sí Que sí Obviamente hay estados Donde puedes comprar Es que Ustedes piensan que Walmart Es de que una tienda Es que Walmart tiene Pues para venderlos Pero no significa que Entras a Walmart Y puedas comprarla Como meter cereal En el carrito y ya, güey Pero sí hay Sí hay cuernos de chivo En Walmart Sí, güey Sí, sí, sí Chingas Ni tu arma Ni padrino ¿Qué te caería, güey? Y ahí te la venden Con todo Tienes cargador ampliado Mira reflex Te piden tu cadenco Güey Es el sueño americano, güey Imagínate Allá regalan las 4x4 Una TRX Te la regalan Y te compras un cuernito Y sube la historia En Instagram, güey ¿Qué te caería, güey? Tienes cargador ampliado Wait, wait, wait L-